Siguiendo con nuestro proyecto de lógica en LEAN, que estamos desarrollando poco a poco, seguimos formalizando demostraciones de algunas propiedades que se ven en el curso de Lógica, Matemática y Fundamenta. Aquí tenéis el enlace, que lo abrimos, aquí están los temas y lo que estamos es viendo demostraciones del tema 2, que está dedicado al estudio de la deducción natural proposicional. En concreto, la que vamos a ver hoy está en la página 8. Voy a ponerlo más grande para que se vean. Esta demostración es la que vamos a intentar formalizar. Es decir, que si tengo que P implica Q, de eso se puede deducir que no Q implica no P. La demostración que está en la transparencia, en la que nos va a servir de partida para la primera demostración con LEAN, es la siguiente. La premisa es P implica Q y tengo que demostrar no Q implica no P. ¿Cómo se va a demostrar? Por la regla de introducción de la implicación. Para eso se supone no Q y hay que demostrar no P. Pero, como hemos visto anteriormente, la regla del modus tolen, tenemos aquí la regla del modus tolen, de F implica G y no G se tiene no F, aplicando la regla del modus tolen, a P implica Q y a no Q, pues ya tenemos no P. Bien, pues vamos a ver cómo se escribe esta demostración en LEAN, la cuestión de la sintaxis concreta de LEAN y cómo se puede transformar esa demostración en una que sea puramente funcional. Además, también veremos cómo se puede hacer esta demostración razonando hacia atrás, es decir, desde el objetivo hasta la premisa y también cómo se puede hacer de manera negra automática. Pues vamos a ello. Primero, como siempre, en la línea 7, importo la librería de las tácticas. En la línea 9, declaro que P y Q van a ser variables de tipo proposición. El enunciado, también en el enunciado voy a usar etiquetas parecidas a las que tenéis ahí. Bien, en la transparencia, primera hipótesis, P implica U, Q. La conclusión no Q implica no P. En fin, me voy a parar para que se vea, para recordar cómo se escribían cada uno de los símbolos. Ahí tenéis cómo se escribe el implica y ahí sale también la caja para recordar cómo se escribe el símbolo de negación. Bien, ¿qué es lo que hemos hecho en la demostración? Aquí lo que hemos hecho es un supuesto, suponer no Q. Bueno, pues voy a hacer lo mismo. Empiezo la demostración, aquí, esto es lo que tengo que demostrar, suponiendo no Q. Y además le doy una etiqueta. Cuando la he hecho a mano, lo que he hecho ha sido ponerle la etiqueta simplemente el número 2. Aquí le voy a poner la etiqueta H2. ¿Qué efecto va a tener esta suposición sobre la prueba? Bien, observad que cuando pase a la línea 16, siempre aquí está el número de fili en la columna que estoy analizando, cuando pase a la 16, ¿qué va a pasar? Pues que además de la hipótesis H1, habrá añadido la hipótesis H2. La hipótesis H2 que es no Q. Y con no Q tengo que demostrar no P. ¿Cómo se puede demostrar no P? Bien, hombre, aquí, si vamos aquí, el no P, ¿qué? Por la regla del modus tolen aplicado al 1 y el 2. Bueno, pues aquí, ¿cómo se demuestra no P? Por la regla del modus tolen, que esa es una regla que también el sistema tiene, es decir, con el mismo nombre, MT, si A implica B y no B, entonces sale no A. Bueno, pues la regla del modus tolen, ¿qué necesito? Una demostración de la implicación, eso es H1. Una demostración de la negación, eso es H2. Bueno, pues con eso ya tendría la prueba. Es más, mirad que esto también lo podríamos haber hecho utilizando las librerías. Y es más, el modus tolen, que está aquí, si yo le doy al botón derecho, hay una opción, el F12, que es ir a la definición. ¿Esto qué es lo que va a hacer? Pues va a la librería donde está demostrado el modus tolen. Bien, aquí está el modus tolen, lo voy a poner para que se vea en la pantalla entera. Y esta librería, que es la librería lógica.lean, bueno, ahí es donde, cuando está el sistema, está ahí exactamente, está la dirección de la librería, ¿qué dice el modus tolen? Pues que si A y B son dos proposiciones y A implica B, es lo que ha llamado H1, y no B es lo que ha llamado H2, entonces se tiene no A. Y mirad que la prueba, aquí tenéis la prueba, suponiendo, bueno, pues esa prueba al fin de cuentas es una de las pruebas de las que vimos cuando estuvimos estudiando, cuando estuvimos demostrando precisamente el modus tolen. Bueno, aquí lo tengo. Ya la primera prueba, le voy a dividir en dos, le voy a dejar otra vez que en la ventana de la derecha esté la prueba, y ya tenemos nuestra primera demostración. Pero como siempre, vamos a intentar reducirla, vamos a intentar simplificar esa primera demostración. Que ya digo que esa primera demostración es prácticamente la que está en la transparencia. Ahora bien, decir que demuestro y después escribir la demostración, pues no es necesario. Todo esto, todo esto de aquí hasta aquí, todo eso lo puedo quitar y dejar simplemente el término que me prueba NOPE. Mirad que eso es lo que he hecho en la segunda demostración. Voy a poner aquí segunda demostración para llevar la cuenta. Bien, eso es lo que he hecho en la segunda demostración. Y tenemos ya aquí simplemente el término que prueba NOPE. Podemos seguir simplificando. Tercera demostración. A ver, escribí supongo que, y después escribí un término de prueba, eso es simplemente una expresión lambda. Es un lambda, es azúcar sintáctica que esconde una expresión lambda. Luego, la línea 23, sin usar la palabra, supongo que es mucho más del lenguaje natural, si nos vamos al lenguaje funcional, es exactamente esto. Y mirad que esa línea 29 es una demostración de la propiedad que estamos considerando. En fin, bastante más corta que la primera. Eso sí, ¿cuál, para el consumo humano, cuál se entiende mejor, la primera o la tercera? Bueno, en principio, casi todo el mundo elegirá la primera. Cuando uno se habitúa, casi le resulta más natural la tercera. Pero es más, esto se puede seguir simplificando. Voy a poner que ya tenemos la cuarta demostración. Ya tenemos aquí la cuarta demostración. ¿Cómo se puede seguir simplificando? Hombre, porque el h2, que es el argumento a la derecha, ese se puede suprimir y simplemente se quedaría el modus tollen aplicado h1. Bueno, realmente, si comparamos todo lo que hemos escrito en la primera y lo poco que hemos escrito en la línea 35 de la cuarta, hombre, bastante más compacta, sí que... Es más, si yo le pregunto a el sistema que me sugiera una demostración, le digo, bueno, intenta con la librería. ¿Qué es lo que me va a sugerir? Bueno, pues lo que me está diciendo es, intenta exactamente el modus tollen aplicado h1. Mira, mira que lo que me ha sugerido es precisamente lo que teníamos como la cuarta demostración. En fin, hay dos vías, pues hemos llegado de la declarativa simplificando, también la otra es preguntándose al sistema. Bueno, pero los dos, por los dos caminos hemos llegado a la misma solución. Vamos a ver la siguiente demostración. Quinta demostración. Bueno, ahora vamos a hacer una demostración aplicativa, y lo vamos a hacer aplicativa dando los pasos hacia atrás, pero lo vamos a dar todo, ni el modus tollen lo voy a usar, podría haberlo usado, pero no, ni el modus tollen, totalmente hacia atrás. Mira, empieza. ¿Quién es la hipótesis? P implica h1. ¿Cuál es la conclusión? No q implica no p. ¿De qué forma es la conclusión? Una implicación. Entonces, ¿cuál es la táctica que sirve para demostrar implicaciones? La intro. ¿Y la táctica de introducción qué va a hacer? Pues va a introducir la hipótesis no q, vamos a llamarle h, y va a cambiar la conclusión a no p. Bueno, la voy a llamar h2 para que se parezca a la anterior. Bueno, pues le digo la h2, y la primera de las demostraciones, aunque le dije que no, vamos a hacerla exactamente con el modus tollen. Bueno, pues exactamente el modus tollen, y ya está. He usado la predefinida, pero podemos hacerlo más detallada. Ahora, sexta demostración. Vamos, igual que antes. Estamos igual que antes. Introduzco la h2. Vale. Pero ahora, tengo que demostrar la negación de p. Pero la negación de p, ¿qué es? Ya os dijimos, cuando estuvimos viendo la negación, que la negación de p es lo mismo que p implica. Que p implica falso. Entonces, si es una implicación, puedo otra vez decir que voy a usar la táctica de introducción. Bueno, ¿eso qué significa? Pues que va a introducir como hipótesis p, le vamos a poner la etiqueta h3, y la conclusión, en lugar de no p, va a poner falso. Bueno, pues eso es lo que ponemos en la línea 52. Aplica la táctica de introducción con la etiqueta h3. Efectivamente, h3p, y hay que demostrar falso. Bueno, ahora, observo que, siempre estoy guiado por la conclusión, estoy haciendo la demostración hacia atrás, falso. Falso, ¿cómo lo puedo demostrar? Hombre, lo puedo demostrar con h2, porque h2 es no q, pero no q, ¿quién es? q implica falso. Luego, si aplico h2, para demostrar falso, bastaría demostrar q. Entonces, le digo, en la línea 53, aplica h2. Y observad que, al aplicar h2, ¿qué es lo que va a hacer? Pues, va a cambiar el objetivo de tener que demostrar falso, a tener que demostrar q. Ha dado un paso hacia atrás. ¿Veis? Ya la conclusión es q. Ahora observo, q, ¿qué es? q es la parte derecha de la implicación p implica q. Luego, si aplico h1, para demostrar q, ¿qué es lo que basta? Demostrar h. Bueno, pues le digo, en la línea 54, le digo, aplica h1. Aplica h1 y efectivamente me dice, ahora lo que hay, observa el cambio. La conclusión estaba q, aquí tenía la conclusión q, y ahora, al aplicar h1, la conclusión es p. Pero p es exactamente lo que tengo en la hipótesis 3. Luego, digo, en la línea 55, se demuestra con exactamente h3. Ya lo tengo demostrado. Y con eso, ya no queda ninguno más, y ya hemos terminado la demostración. ¿Veis? Esta demostración, la sexta, es totalmente hacia atrás y sin usar nada de los lemas auxiliares. No he usado el moductor, le he quedado. Bueno, 5, bueno, pues sí lo he usado. Vamos a ver. Pero ahora podemos empezar esta demostración a simplificarla. A ver, esto para no escribir tanto, control c, vamos a simplificar esta demostración. Ahora va a ser nuestra séptima demostración. A ver, exactamente aplicar h1 y después h3 es lo mismo que aplicar h1 sobre 3, sobre h3. Es decir, estos dos pasos, del 54 y el 55, lo puedo hacer en un único paso, en el 66. Es exactamente h1 aplicado h3. Pero aquí aplico h2 y después exactamente, pues por la misma razón, esto, control v, ya voy por la octava. Ahora, esto se puede hacer, la misma reducción y sería h2 aplicado h1, h3. Bueno, ya lo hemos simplificado. Se puede, y mirad que aquí lo estoy haciendo en dos pasos. Primero, introduzco h2. ¿Veis? Aparece h2. Después, como no p vuelve a ser p implica falso, digo, introduce h3. Y h3 es la hipótesis p. Eso también se puede simplificar. ¿Por qué? Porque si tengo que hacer una continuación de introducciones, lo puedo hacer de una vez. Como, usando la táctica en lugar de intro, intro en plural, intros, pues en lugar del 1 a 1, pues lo hace de golpe. Mirad que aquí tenía solo el h1 y cuando digo intro, el h2 y el h3, aparece en h2 y h3. Bueno, la línea siguiente, la 84, es la misma que la 76. Y ahora nos encontramos con un viejo, un patrón también viejo conocido, pues ya nos ha aparecido muchas veces. Bueno, voy a seguir poniendo los números. Esta es la novena demostración. Y lo que digo que este patrón de introducir y después exactamente algo, lo hemos hecho muchas veces. Eso es lo mismo que un lambda. Todo esto es azúcar sintáctica de un lambda término. Bueno, ¿quiénes son los argumentos? H2 y h3. Estos son los argumentos. ¿Y cuál es el valor? H2 aplicado a h1 aplicado a h3. Luego, eso lo podríamos escribir exactamente. Esta sería nuestra décima demostración. Sería lambda h2 h3 aplicado a h2 h1 h3. Bueno, otra vez hemos llegado a otra demostración que es un término lambda. Bueno, y las siguientes, hemos hecho esta base 11. Hemos hecho declarativa y reducirla hasta funcionar. H2 aplicativa y reducirla a funcionar. También vamos a ver cómo se pueden hacer automáticas. En fin, ahora sí funciona la táctica Tauto, pero os recuerdo que esto, si le pido indicaciones, pues me dice, pues lo puede intentar de estas dos maneras. Inténtalo, intento la primera, pincho en Tauto y funciona. La 12, le doy al finish y también funciona. Es decir, que ya la hemos hecho la demostración de 12 formas distintas. Bien, pues con eso terminamos los comentarios de todas las demostraciones. Recordad que también hemos aprovechado la ocasión para, con el buscar definiciones, o si lo hacéis, más a aquí, donde estaba el modus Toli. Aquí, veis que eso, o si queréis, también con el control T, más a lo M, dice, ¿quieres VMT? Sí. Bueno, y con esto tenéis la demostración. Aquí tenéis la demostración de lo que estáis viendo. Y de camino están también demostraciones vecinas. Bien, con esto ya lo hemos terminado. La demostración lo he añadido a la página del proyecto. Está aquí. De P implica Q y no, y, perdón, P implica Q, se deduce no Q implica no P. Aquí tenéis el enlace al código, el enlace a la sesión y también lo he añadido al libro que poco a poco también se está escribiendo. Aquí está la versión de hoy. Lo que hemos visto es el apartado 2, 3, 4. Aquí lo tenemos. Y también tenéis el enlace al código y el enlace a la sesión. Además de verlo aquí, lo del enlace de la sesión, hay que esperar un poquito, pero es si queréis ejecutar, vamos, navegar a través de las demostraciones sin necesidad de tener Lean instalado en vuestro ordenador. En fin, ya lo tenéis, ya está listo, ya se puede navegar. En fin, me voy aquí a los finales, veis aquí esta, por ejemplo, bueno, lo voy a echar un poquito más para el lado. Bueno, pues aquí se puede ir navegando, H1, pone H2, exactamente como lo hemos visto en los vídeos. Y lo último, los enlaces al vídeo, pues lo iré añadiendo, aquí falta el enlace al vídeo, que lo añadiré cuando termine la grabación. Y eso es todo por ahora.